Música Música Dedique al cielo que te fuiste y empezo a llorar Seguro te acuerdo del día que te conocí Tu con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo esto que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Que a mi Que a mi Que a mi No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos No es secreto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Porque yo Porque yo No puedo respirar Sin ti Catamarca Y la Rioja Vamos las palmas Vamos las palmas Un poquito flores Super mi vida Yo sé que pasarán los años Que en cualquier momento Subes una foto en los brazos de un extraño Eso si va a hacerme daño Cuando sea otro el que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tu sepas Es que yo no puedo rehacerla a mi Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aun sientes lo mismo Y si no quieres decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro tuyo Todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto No es secreto Y ahora que estás sola Y ahora que estás sola dime Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mi Que a mi No es secreto Porque yo No puedo respirar Sin ti Sin ti Toque mi super Toque mi super Toque mi super Palma, palma, palma Palma, palma No es secreto Y ahora que estás sola No, puedes ver No, puedes ver Si te muere el corazón No, puedes ver No, puedes ver No, puedes ver No, puedes ver Gracias por ver el video.